La vecindad del frente Cuando viene de la plaza, camina, cuando trae la java, camina, la moja de Antonio, camina, cuando trae tomate, camina, la moja de Antonio, camina, por la madrugada, camina, camina. La vecindad del frente Cuando viene de la plaza, camina, cuando trae tomate, 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 Y merece un monoplano, que venga con los tubanos, que tiene un mercado libre. La mujer de Antonio camina así, cuando viene de la plaza, camina así, por la mañanita, camina así, cuando trae la java, camina así, cuando trae tomate, camina así, la mujer de Antonio, camina así, cuando trae lechuga, camina así, por la madrugada, camina así, cuando ve a la gente, camina así. ¡Gracias!